Hola gente, bienvenidos a otro video de Credevs La Rosalía Acaba de lanzar un nuevo video del track Delirio de Grandeza que me sorprendió, no pensé que lo iba a hacer video a esta canción Todas son Iconics en Motomami, pero no sé por qué pensé que iba a ser cute I don't know why Anyways Como sabíamos es un cover de Delirio de Grandeza Obviamente Justo Betancourt Y tiene un sample de Soulja Boy de Delirio Que, bitch This is how you do a sample Anyways, que onda Motomami Les gusta el comienzo Después no, que eso le pasó a mucha gente Siempre les gustó el comienzo, cuéntenme todo ahí Vamos a ver, uno, dos, tres Vamos a ver, uno, dos, tres ¿Qué te gusta? Vamos a ver... Vamos a ver... Allé, vamos, monitoredito Dos, tres Fuiste con pasión por mi agonía Tú sabiendo que mi alma se moría Con amigos entre copas te reías La ambición deliria de grandeza Hizo en mí un ser martirizado ¿Qué onda, tío? Porque estaba locamente enamorado Mujeres, yo no merezco esa bajeza Es que aquí es un fucking country, bitch Espero con el tiempo justiciero Que retornes buscando una ilusión Esta mujer es iconic, lo cual, lo que da, Dios Y volverás a mí Así lo espero No, 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 no Así lo espero Mujer sin corazón Espero con el tiempo justiciero Que retornes buscando una ilusión de amor Y volverás a mí Así lo espero Así lo espero Mujer sin corazón Llamas Las llamas, todo lo destruye Sakura, bitch ¿Seguirá Sakura? No lo sé Lo averiguaremos en el próximo video Anyways, qué onda Nada que ver con lo que me esperaba del video Excepto la parte que empieza el sample de Soulja Boy Tipo, te juro que yo en mi cabeza La bella Rosalía en slow motion bailando Tipo, de alguna manera Y de alguna manera Esto Encajó perfecto Supongo que O sea, el tema de Liria Grandez Habla de eso De una mujer que Prefirió Todo la La opulencia Tipo, la vida No sé Como que eligió Todo lo material Sobre el amor Hacia Hacia esa persona Y Nada Tipo Acá es como el contraste Todo en la naturaleza Tipo, todo alejado De todo la Lo que es civilización Si no, tipo I don't know What do you think about the video? Tell me Todas las hipótesis que tengan Ahí en los comentarios Déjenmelo Ay, les tengo que preguntar algo, chicos Me voy a verle a la Rosalía ¡Sí! Cuando viene acá a Argentina Me voy a la primer fecha Que no me acuerdo cuando Así que nada Eso La vamos a ver a la Rosalía Por primera vez No voy a un concierto Desde El 2018 Lollapalooza Donde fui a ver a Lana del Rey No fui más a ningún concierto Así que va a ser la primera vez Estoy muy emocionado Déjenme de nuevo en los comentarios Que otros artistas Veríamos reaccionar Y nos vemos en el próximo video ¡I'm out!